Un día, Malik de los nadurines acudió a mí en busca de una respuesta a una pregunta muy interesante. Oh vaya, pero yo no tenía la respuesta. Aunque tuve una genial idea. Pensé que podría encontrar la respuesta en otra parte. Así que le ayudé escribiéndole una nota. Adiós chiquitín, estoy segura que encontrarás la respuesta a tu pregunta. Ay... El pequeño nadurín viajó y viajó en busca de una respuesta. Pasó por pueblos y ciudades, campos y bosques. Viajó de noche y de día. Estuvo en lugares alucinantes. Nada le impedía seguir su marcha. Incluso descubrió sitios preciosos. Pero él no se detuvo. Hasta que por fin un día... ¡Guau! ¡Es aquí! ¡Ay, por fin alguien con quien hablar! Hola, me llamo Malik. Y tengo una pregunta muy importante. Hola, yo soy Peppa. ¿En qué puedo ayudarte? Núria me dijo que mejor sería entregar la nota. Para que no hubiera confusiones, porque a veces me hablo un poco mal. Ah, eso es porque todavía eres un bebé. Y aprenderás a hablar, no te preocupes. Dame la nota. Ajá, 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 ajá. ¡Oh, guau! Ah, ¿entonces sabes dónde está eso? Oh, lo siento mucho. Todavía no soy tan mayor como para tener esas respuestas. Pero estoy segura que alguien podrá ayudarte. Oh, vaya. Seguiré en mi camino entonces. ¡Gracias! ¡Adiós, Malik! Malik siguió su camino, pues él no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Por fin encontró un lugar donde él creía que le darían respuesta. Ajá, puede que aquí tengan respuesta a mi pregunta. ¿Hola? Hola, señorita. Mira, tengo una pregunta muy importante. Esto es preta, aquí en este papelito. Oh, vaya, intentaría ayudarte. Veamos. Oh, rayos. Pero qué pregunta tan interesante. Ajá, ajá. ¿Y tiene la respuesta? ¿Que si tengo qué? La respuesta. Ah, claro. Mmm, vaya, lo siento. Resulta que no. No tengo ni idea. ¿Puede que eso esté en China? ¿Qué? ¿En China? Ay, no, 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 no lo sé, no lo sé. ¿Igual en Mesopotamia? ¿En Mesopo qué? ¿What? Es que no lo tengo muy claro. Lo siento mucho, pequeño, pero tendrás que preguntar a otra persona. Mmm, está bien. Espero encontrar la respuesta rápido. Gracias. Chao. Adiós, pequeño gigante. Es que para mí es muy grande. Después de visitar Colombia, Malik siguió su camino. Pues bien, no le importaba pasar frío o calor. Si todo esto le conducía a obtener la respuesta que él estaba buscando. Oh, vaya, fíjate, llegó a la China. Madre mía, nada te frena, Malik. Alba, ¿es un panda? ¿Ah? Sí, yo soy un panda, bebé. Oh, mi mamá está buscando comida por los árboles de bambú. ¿Quién eres tú? Me llamo Malik y tengo una pregunta super duper importante. Oh, qué guay, una pregunta. Dime, 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 dime. La pregunta está en este papelito. Está bien. Veamos. Oh, pero ¿quién sabe eso? Yo no lo sé. ¿En serio? Oh, vaya. Creo que ha hecho un viaje super duper largo. Pues resulta que la China tampoco obtuvo la respuesta. Así que, fuerte y decidido, emprendió un nuevo camino. Esta vez cruzó varios paisajes, inclemencias del tiempo e incluso llegó a... ¿El espacio? Oh, vaya, eso sí que no me lo pierdo. ¿Por qué estoy flotando? Porque aquí no veo grave, amigo. Ah, ok, amigo. Mira, me llamo Malik. ¿Y por qué tú no estás flotando? Porque me vi ya de estar acostumbrada. Vaya, qué guay. Amigo, ¿podrías leer esta noquita por mí? Igual tú tienes la respuesta. Claro, amigo. Me vi ya de leer. Pero, amigo, quizás es mí no entender. Ah, no, 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 no. Oh, pero qué fascinante pregunta mi amigo hacer. Siento mucho que yo no puedo responder. Voy, ahí ha dejado de flotar. Está bien, amigo galáctico. Gracias de todas formas por tu ayuda. Pero tengo que encontrar rápido la respuesta. Es que, amigo, a mí me preocupar. Pero deseo que la respuesta vaya a encontrar. Algún tiempo después, en un lugar de la galaxia llamado Tierra... Eres muy torpe para ser una bruja pirata. ¿Por qué no llevas el pache en el ojo? Ah, esto. Esto es postureo, niña. ¡Soy una bruja pirata! ¿Y yo? ¿Pero qué te pasa? Estoy muy cansado, Ben. ¿Pero de dónde vienes tú? ¿De hacer el camino a Santiago o qué? No sé qué dedo, pero he hecho un largo viaje para encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿Esta pregunta? A ver, déjame ver. ¿Dónde se inventó el daño? ¿What? ¿Y tú para qué necesitas saber eso? No necesito saber ya. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás temblando tanto? Es que no puedo aguantar más. ¿Tienes que la respuesta o no? ¿Pero respuesta de qué? ¿No será que te estás haciendo pi? Pues claro. Por eso necesito saber la respuesta ya. Pero, Mali, que creo que aquí había una confusión muy grande. ¿Tú estás preguntando dónde se inventó el año? ¿Qué? No, 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 no. Yo le pregunté a Nuria dónde está el baño. Ahí va, seguro que no me entendió bien. ¡Está el fondo a la derecha! La próxima vez la mejor que me preguntes a mí. Pues tendrá razón. ¡Ajá, ya la derecha! ¿Y dónde vas tan rápido? Creo que todavía no te he contado lo maravillosos que son los nadolines. Estos pequeños seres de fantasía son exclusivos del canal Sorpresas Divertidas y te enseñan cómo cuidar de la naturaleza, amarla y respetarla a través de su videojuego, su cuento o ellos mismos en la página web. Sí, sí, en sorpresasdivertidas.com tienes toda la información. Ahora sí, ya puedes irte.